Voy en cuarta, no me temas ¡En cuarta! ¡What the fuck! Ah, este bolso Toca tirarlo como pa' la izquierda Pero que con tanto hueco Toca tirar los huecos pa' la izquierda ya Uy, no pares, esta calle está una mierda Estoy andando sobre una boxe ¡Oh my God! Uy, siga chingando y me salgo cayendo Por esa bolsa Es que el bolso jala El bolso jala ¡Ah! Jala muy duro Y una le tira Pa' allá Entonces me toca llevarlo como No, no, tengo que parar Re-contra-obligado ¡Ahí sí, porque tengo que parar! ¡Pues tu puta madre! ¡Cómo te amarro! ¡Cabrón! ¡Listo! Te quedas ahí Ahí no pasó nada Segundo nomás ahí para arreglar un error Como debe de ser Solo soluciones rápidas Lo que necesitamos hoy en día No hay problema Solución, solución Todo tiene solución Consejo ahí de... Echeverry No me sirvió la maniobra Y no se cae pues porque lo tengo amarrado Esperemos No, igual uno siente Pues uno siente cuando ya se libera la moto Porque es que me tira mucho por un lado Mira de esta mierda, tíos Hostia, un policía Policía encubierto Mira de esta mierda, joder Se está... ¿Qué está grabando esta huevada? Oh, está grabando esta huevada Porque a veces me pasa que grabo y no grabo Miren esta mierda Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy No estamos dándole guasa tampoco, tampoco quiero quedar sin moto, es que estas calles, estas calles acaban con lo que sea. Hay un paisaje muy bonito también, lo malo es la carretera hasta ciertos tramos, vean por ejemplo allí, ya está, no, decente no, ya es una carretera. Y eso va helado, será que va para el aire así, de laito, ya la piqué. A la final llegamos, les voy a mostrar un poquito como llegué, el sub de lado. De lado, volvimos mierda a la moto, va como llegamos, sanos y salvos pero el ton mierdini. Pues una fotico. Y acá, acá. Ay que más pelos tigres, ya estamos por acá, descargando todo, va a ir a. Programa TV Olympics Pola Pola Polo Polo Pola ¡Uy, no paro! ¡Va! ¡Va! ¡Ya entró! ¡Uy! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Ja, ya entró! ¡Uy! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Uy! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Ya entró! No me da falta, estamos en la mano Hay mucho, mucho viento por acá Se clonando mucho Mucho calor y picando Uff, no se imagina Voy en cuarta, voy en cuarta Voy en cuarta Ya no vea, ya no mete más Vamos a parar en cuarta Voy en cuarta No mete más Uff, con orrea En cuarta What the fuck Uff, se cae, se cae pero se para Se para en cuarta, huevón Pues le queda muy difícil en cuarta Es que hay mucho viento también Entonces Es medio difícil a veces Llevarla No Cosa ¡Vamos! 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 ¡Ya! Mucho, 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 mucho Momentan no es el ultimo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Entonces entrará esto, que es el infierno Porque yo quiero Miami, no he hecho el Miami ¡Gracias! ¡Gracias!